Con miras de fortalecer el sistema de prevención y atención a emergencias en nuestra ciudad, la protección civil recibió una moderna ambulancia de soporte avanzado. Esto gracias a las gestiones del alcalde socialista Daniel Arodéndez, el diputado Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, y principalmente el apoyo irrestricto del presidente Nicolás Maduro a su pueblo, en un área tan importante como la prevención y asistencia a la salud. La entrega se realizó en las instalaciones del cuerpo de bombero de Cantaura y contó con la presencia de representantes de protección civil, así como el alcalde de Freitas. Daniel Arodéndez, el alcalde que trabaja para todos.